¿Qué afirmación hay en estos momentos para los libras que puedan necesitar? Bueno, esta afirmación, bueno, os ha salido una afirmación de paz. Posiblemente la energía que estéis viviendo o que necesitáis en estos momentos también. Elegí vivir con paz en mi interior. Elegí dejar atrás a personas manipuladoras. Elijo ser feliz a mi manera, no dejando que nadie se crea el dueño o la dueña de mi vida. Elegí la libertad de cómo vivir. Es un derecho de todo ser humano. Bueno, elegir la libertad de cómo vivir es un derecho de todo ser humano. Bueno, esta afirmación de paz, que sobre todo, pues, la podéis decir si la necesitáis. Sobre todo, donde elegís vivir con paz en vuestro interior. Y como bien dice este mensaje, dejando atrás personas manipuladoras en vuestras vidas. Ser felices a vuestra manera. No dejando que nadie se crea el dueño o la dueña de vuestras vidas. Y eligiendo, sobre todo, como dice aquí, todo ser humano tiene derecho a elegir su libertad de cómo vivir. Y el derecho, bueno, es el derecho de todo ser humano, digamos. Sobre todo, pues, para vivir en paz, digamos, afirmación de paz. Y elegir vivir con esa paz que queréis, sobre todo, en vuestras vidas. Gracias por esta afirmación.